¡Ahí está! Tendrán que seguir empujando para buscar otro más que les dé el título, Mario. Y para conseguir ese gol que le hace falta, tienen que arriesgar un poco más. ¡Qué golazo, Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Acá estamos viendo la repetición, la defecta ahí, a donde le duelen los arqueros.